A ver, entonces, buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Es el practiquemos de la clase pasada. La clase pasada hemos visto el tema pulmones. Y hoy vamos a ver, vamos a revisar las preguntas. En el número uno me dice la importancia de la respiración. La respiración es importante porque es la fuente de energía que aumenta nuestra actividad física. Es importante porque aumenta nuestra energía para tener vitalidad física. Vitalidad. Si nosotros no respiramos, no vamos a poder desarrollarnos. No vamos a poder tener ninguna energía. Nos vamos a desmayar. Si nosotros no respiramos, no podemos, o sea, nos desmayamos. ¿Cómo se llaman los dos movimientos respiratorios? Ya, esto está facilito. A ver, díctenme. Díctenme. ¿Cuáles son esos dos movimientos? La inspiración. Inspiración y la inspiración. Ya está. Inspiración y la inspiración. Ya, inspiración y la inspiración, ¿no? Y la inspiración. Las respuestas las estoy poniendo de rojo. Nada más, ¿ya? Listo. ¿Qué ocurre durante la inspiración? A ver, ¿qué ocurre? Díctenme, chicos. Ahí está, en la clase pasada. A ver, está en la clase pasada. ¿Qué ocurre durante la inspiración? ¿Dónde está el muñequito? ¿Recordarán? A ver, ¿qué ocurre durante la inspiración? ¡Eh, buenos días! Ay, ¿cuándo no yo? Ya. ¿Qué ocurre durante la inspiración? El contragma se atrae y empuja hacia abajo. La inspiración. El aire, ya, dice, el aire penetra en los pulmones. Y en esto se hincha el volumen de la caja torácica. Entonces, vamos a ponerle más chiquito, ya, aumenta, aumenta el volumen de la caja torácica. Aumenta el volumen de la caja torácica. Eso es la respuesta. A ver, en el otro. Si en el, la inspiración aumenta, en la expiración, ¿qué va a pasar? Disminuye. Así es, muy bien. El volumen de la caja torácica. Ah, ya, muy bien. En el, en uno aumenta, en el otro va a disminuir el volumen de la caja torácica. Listo. Lo copio, lo pego y le pongo disminuye. Listo. Ya, disminuye, disminuye. Ya está. Ahora me dice la cinco. ¿Qué diferencias hay, qué diferencias hay entre el aire inspirado y el aire expirado? ¿Qué se queda en mi pulmón y qué es lo que eliminamos? ¿El aire? No, 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 no. Recuerden, a ver. El oxígeno, el oxígeno. ¿Qué es? Se queda el oxígeno y sale. ¿Cuál sale? El dióxido. El dióxido. Ya, el dióxido de carbono. Vamos a decirle dióxido, ya. Dióxido de carbono. Carbono, listo. Entonces, ingresa, ingresa, ingresa el oxígeno, ingresa el oxígeno, ingresa el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El oxígeno y el dióxido de carbono. Esa es la diferencia. ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso en los pulmones? En los alveolos, alveolos pulmonares. Así se llaman esas ramitas que tenemos dentro de nuestros pulmones. Dentro de nuestros pulmones tenemos unas ramificaciones que se llaman alveolos pulmonares. Y ahí se desarrolla el intercambio, el intercambio gaseoso. El cambio del oxígeno con el anidrido carbónico o con el dióxido. ¿Qué debemos hacer para mantener nuestro sistema respiratorio en buen estado? A ver, ¿qué debemos hacer? ¿Les parece no inhalar? Inhalar. Aire contaminado. Aire contaminado. No fumar. Ya, muy bien, ¿ves? No fumar. Bueno, nosotros no fumamos, pero a veces estamos en lugares públicos, ¿no? No fumar. Para eso, para no fumar, ha salido una ley. Normalmente, cuando un familiar de nosotros fume en lugares cerrados, nos contamina. Entonces, por eso el hecho de fumar debe ser en lugares públicos, ¿ya? O en lugares así más abiertos. Las personas que quieren fumar, porque si no, nos hacen fumadores pasivos. ¿Cómo sí? Dime, hijita, ¿cómo? Yo desde pequeña no puedo oler el cigarro porque me hace arrojar. Ya, ¿ves? Entonces, en el caso de cada uno de nosotros, sí, a mí también me da mareo. A mí me da mareo el olor del cigarro. Entonces, así nos causa molestias, molestias. Y entonces, para respirar bien, debemos adecuarnos. Todos respiramos de manera autónoma. No es que nosotros nos olvidemos de respirar. Todos respiramos de manera autónoma, automática. Mi cuerpo respira. Entonces, por eso solamente cuando hay mucha contaminación, no está respirando. Están quemando los vecinos. Simplemente debemos cerrar y llamar a las autoridades, ¿no? Porque no podemos estar respirando el aire contaminado. Y, de preferencia, respirar aire puro. Debe haber plantas para que el aire se oxigene. En la ocho me dice, ¿cómo se llama la envoltura del corazón? Pleura se llama. Pleura, así se llama. La pleura es esa telita que envuelve al pulmón, al corazón, no. Al radio. Ya. Yo le he puesto ahí al corazón, al pulmón esa. La envoltura del pulmón, dice. Está mal esa pregunta. Pleura. La pleura. Pleura, así ya. Ya. Solamente, yo les voy a, ahorita les mando cambiado, ¿ya? En el A8 yo la había dejado en corazón. No es corazón, es pulmón. ¿Dónde se encuentra situado el corazón? ¿Dónde se encuentra? A ver. Si está en el texto. ¿Cómo se llaman nuestras costillas? Ayer estaba. En la caja. Así es. En la caja toráxica. Tórax o pecho. Conocido comúnmente como pecho. La caja toráxica. Ahora, ¿cuántos pulmones tenemos? ¿Cuántos pulmones tenemos? Dos. Ya. Dos. 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 ¿Y en cuánto se divide cada uno de ellos? Los dos. Uno se llama izquierdo. Y el otro se llama derecho. Derecho. El izquierdo, ¿en cuántos está dividido? ¿En cuántos lóbulos está dividido el izquierdo? Dicen el texto. Ya. El izquierdo está dividido en dos lóbulos. Dos lóbulos. Lóbulos se llama cada división. ¿Y el derecho, en cuántos son? Tres. 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 Y el derecho tiene tres lóbulos. Lóbulos. Superior. Inferior. Y medio. Así se llaman los lóbulos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos pulmones tenemos? Dos. Divididos en izquierdo y derecho. Divididos en izquierdo, dos lóbulos. Y derecho, tres lóbulos. Así está dividido nuestros pulmones. Nuestros pulmones. Listo. Aquí, a partir de la... Aquí sí hay una pequeña tarea que les estoy mandando de seis preguntas. ¿Ya? Seis preguntas que ustedes van a tener que investigar y realizar lo que es la ampliación de esto. Entonces, ahorita yo les mando de nuevo para que ustedes lo trabajen. Noemí, qué linda. Miguel, ¿por qué tan tarde? Mira, recién, Miguel. Ya estamos acabando ya. Me dices que se puso en 3G. Ay, tú dale, con tu 3G, 4G, no sé qué me dices. En 3G se pone H más y no hay señal. Ya, hija. Bueno, ya. Ya, pero igual. Igual, igual, lo he grabado y lo pueden volver a escuchar, ¿ya?